¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la próxima reseña que voy a subir... ¡Uy, tengo un ala ahí! No sé dónde ponerme... La próxima reseña que voy a subir va a ser Tango a medianoche de Isabela Marín que es una lectura que me ha encantado desde principio a fin. Gracias por llegar hasta aquí.